¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Slipotroid, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? En esta ocasión, como lo están viendo en el título de este video y como lo están viendo en pantalla, les vengo a traer este mod de Dragon Ball Kart 64. La verdad, me ha encantado este juego, donde podemos tener los personajes y carreras de Mario Kart 64, pero con las texturas de Dragon Ball. Así que nada, quédate que ya comenzamos. Bueno chicos, vamos a pasar con la instalación de este gran gran mod, la verdad que me ha agradado bastante. Lo primero que vamos a hacer es descargar el emulador, estará acá abajo en la descripción de este video. También se encuentra completamente gratis en la Google Play, se llama Mupen64 Plus FZ, o en pocas palabras el Nintendo 64, el emulador de Nintendo 64. Una vez instalado amigos, vamos a irnos al archivo que les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video, que es el archivo que contiene las carpetas y la ROM de este grandioso, grandioso mod. Es este que ven aquí, el link estará acá abajo, como se los dije en la descripción. Pesa muy pero muy poco y dentro de este archivo, vienen varias carpetas donde nos vienen las texturas y lo que es la ROM para poder jugarlo completamente gratis y sin ningún tipo de traba. Te aseguro que te va a encantar este juego y va a funcionar en cualquier dispositivo con Android. Bueno, una vez hecho esto, vamos a, en este caso, irnos a el emulador. Aquí, si nos aparece esta pestañita, le vamos a dar en reiniciar y aquí nos vamos a dirigir a nuestra carpeta donde hayamos guardado el juego, en este caso yo lo guardo en las cargas. Vamos a entrar en la carpeta, dentro de esa carpeta vamos a entrar a la carpeta de ROMs y vamos a elegir Mario Kart 64, lo apretamos y por último le damos a aceptar. Así que bueno, una vez hecho esto, ya nos va a aparecer aquí este recuadro donde en el apartado de los tres puntitos, en el apartado izquierdo, vamos a apretar y le vamos a dar en iniciar, amigos. Así que bueno, vamos a iniciar el juego. Bien, amigos, como pueden ver, el juego funciona perfectamente bien y ya está corriendo, en este caso, el emulador. La verdad que está muy, pero muy agradable, tiene unas texturas y todo está modificado de acuerdo a Dragon Balls. La verdad que me ha encantado este mod, muchísimas gracias y todos los créditos al creador. Y sin nada más que agarra, amigos, nos vemos en un próximo video. Ya se ve, es que yo soy tu amigo, el tío SleepBot y nos estamos viendo en un próximo video. Los dejo con un pequeño gameplay, hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete!